El correo electrónico Gmail y el calendario puede ser otra manera en la que el maestro tratará de comunicar instrucciones y tareas. Cheque el correo electrónico de su hijo en ClassLink haciéndole clic a Gmail. Ahí encontrará mensajes de su maestro o maestra y posiblemente mensajes de otros compañeros. También asegúrese de mirar el calendario, que lo encontrará en la carpeta de aplicaciones y se llama Google Calendar. Ahí encontrará fechas importantes como fecha de vencimiento de asignaturas y otras cosas que su maestro puede agregar. Estas aplicaciones funcionan muy bien con el Google Classroom. Asegúrese de estar buscando y chequeando para estar al día.